... Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. La escena evangélica de hoy es muy chocante, como un rey ebrio, un rey emborrachado, lujurioso... ...lleva a tal extremo su pasión y su amor propio y su soberbia, que por no quedar mal con los invitados... ...consiente la mayor de las injusticias y es cortarle la cabeza a un hombre que incluso él mismo sabía que era un profeta, Juan el Bautista. A veces, cuando nosotros no sabemos sujetar nuestras pasiones, a veces cuando somos esclavos de nuestras dependencias, de nuestras adicciones... ...somos capaces de negar la verdad, somos capaces de servir al mundo, servir al que dirán, no quiero quedar mal, quiero disfrutar... ...y a veces podemos destruir mucho. No, es que son mis defectos, pero sí, tus defectos es lo que quieras... ...pero o luchas con la gracia de Dios contra tus defectos o puedes hacer mucho daño. Y por eso, claro, hoy, en este día tan bonito que es San Ignacio de Loyola, este santo que enseñó muy bien que había que escoger... ...o servir a Dios o servir al mundo con sus tonterías. Y que efectivamente, aunque estuviéramos en medio del mundo, teníamos que tener la cabeza y el corazón... ...pues puestos en el amor de Dios. Por eso piensa cuáles son las pasiones que a veces te pueden como dominar más y te pueden hacer tonterías. ...el afán de protagonismo, el afán de comodidad, esa pasión de querer sentir placer a cualquier coste... ...y tú, tú y tú, siempre tú el primero, lo que te importa, lo que te interesa. Que te reconozcan, que te agradezcan, que te digan que bien lo has hecho, que eres buenísimo, buenísima. No sé, la envidia, la codicia, la gula, la lujuria... El corazón humano es como a veces, como una fuente donde brotan, esa cizaña que hablábamos el otro día... ...pues cosas que no son muy buenas y obviamente la gracia de Dios lo que viene a hacer es devolverte la libertad. Que no seas esclavo de tus pasiones, esclavo de tus tonterías porque al final es que primero te va a amargar a ti... ...pero después que vas a amargar a los demás, que amargas la envidia, que amargas la codicia del que nunca tiene suficiente... ...que dura es la lujuria cuando eres esclavo de cuatro afectos sexuales... ...que qué triste es a lo mejor esa pereza del que nunca hará nada porque sabe que es que me cuesta tanto y por qué me voy a molestar... ...o la ira, esa persona que explota y que hace daño con sus palabras... ...o el soberbio que se cree que todo el mundo le tiene que hacer la ola cuando pasa... ...y si no le agradece ni no le alaban y no le dicen las cosas pues está ya herido, ofendido, disgustado y apartado de la humanidad. ¿Cuánto daño nos pueden hacer las personas y cuánto bien nos hace la oración, los sacramentos, hablar con Cristo? No te engañes, que el rey Herodes, qué burro, le cortó la cabeza al bautista porque había bebido vino... ...y le gustaban mucho las señoras bailando. Bueno pues sí, qué burro, pero cada uno a nuestro nivel podemos ser muy burros. Solo Cristo nos da con su gracia la libertad verdadera frente a ese conjunto de pasiones que pueden esclavizar nuestra alma.